En la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA está el que estudia, el que va de Levante, el que va porque va y también el que baila, todo el día, adentro, afuera del edificio, solo, acompañado lo que nadie se explica es cómo está en remera con el frío que hace Bienvenidos al Flash Chat Express La suma fija de 60.000 pesos se está complicando cada vez más Las empresas no están tan dispuestas a pagar La ministra Olmos amenazó con multas Al mismo tiempo, son 12 las provincias que tampoco lo harían Eso sí, si lo cobras, es muy posible que no puedas comprar dólares al tipo de cambio oficial Tres cortitas y al pie Se congeló el aumento de las prepagas, combustibles y medicamentos pero también el que se preveía para el transporte público al menos por septiembre Un chico de 14 años llevó un machete a la escuela para atacar a una compañera de clase A ella la irió en la mano, a su maestra en la cara Se viene Boca y Valentín Barco El Colorado se recuperó de la lesión y juega contra Racing este miércoles ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!